Vos, soy mi amigo, yo soy mi amigo, y yo te quiero más que al vino con chitumare, y vos pendejuculeo que te andas subiendo por los chorros con chitumare, te arremar la vida con tu hijo culera. Te quiero más que al vino con chitumare, te arremar la vida con tu hijo culera.